¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! En el vídeo de hoy por fin voy a traer un pedido que hice ayer ya hace como mil años y no me voy a enrollar más porque además los productos ya los he visto aquí varias veces, pero bueno, no pasa nada. Lo primero que hice fue reponer mi jabón de de Sen Eser que todavía le queda ahí un poinino y lo utilizo todas las mañanas, pero bueno. La verdad es que me gusta bastante, líquido, bastante líquido como podéis ver aquí, pero no es que sea oleoso, no me deja una sensación grasa en la piel y está indicado para pieles grasas y mixtas. Hunde un montón, el otro lo tengo pues desde... no me acuerdo, yo creo que llevo ya con esto un año o dos y lo que utilice otro. Y está 250 mililitros, el precio también me parece que está bien para lo que dura y para cómo es. Y no sé si repetiré cuando termine el otro porque ya con los precios y eso, los gastos de envío, la verdad es que esto pesa, o sea que se puede ir a un precio bastante elevado, pero me gusta bastante. Y no sé, tiene dispensador como este, lo que sí es que a veces pues se queda aquí el jabón y se solidifica un poco, pero bueno, me parece algo un poco tontería y pues eso, que me gusta. Eso sí, es de árbol de té, huele bastante al árbol de té, si no os gusta ese olor de los aceites y tal, pues no creo que os vaya a gustar este, pero a mí sí me gusta. No es que me entusiasme, pero no me desagrada. El siguiente producto fue para probar un tónico facial terminal que yo estaba utilizando, que no me acuerdo de cuál era, y me compré este. No es que lo haya utilizado mucho porque es que no me gusta ponerme cosas en la cara. Pienso que, y siento que mi cara está como más brillante cuando utilizo cualquier producto, así que no lo utilizo demasiado, pero quiero concienciarme y utilizarlo por, por lo menos por la mañana, aunque no sea por la noche, yo qué sé, quiero utilizarlo porque me tengo que cuidar la piel. Huele a limón y lima, porque es de limón y lima. Huele muchísimo, o sea, huele súper fuerte. A Ibar le gusta bastante el olor cuando lo tengo en la cara. A mí es que la primera vez no me gustó mucho y bueno, ahora no me desagrada demasiado, pero el olor es bastante, bastante fuerte. Trae 237 mililitros y el precio a ver tampoco me parece elevado. La foto de los ingredientes y todas esas cosas las vais a tener en el post del blog, que pues esa información pues la pongo allí para quien quiera detenerse a leerlo para no hacer el vídeo tampoco excesivamente largo. Uno de los productos por los que yo quería hacer el pedido con más ilusión y emoción era por una brocha de polvo de Real Technique y pues eso, se trata de la brocha de polvos. Está entremedio entre la que yo tengo de Cotool, que es mucho más prieta y deposita los polvos mucho más concentrados y entrada de Deli Plus que los deposita mucho más difuminados, por así decirlo. Así que esta la utilizo para diario y cuando quiero un acabado encima de la base más difuminado utilizo la de Deli Plus y cuando quiero un acabado más concentrado pues la de Cotool. Quiero comprarme la de Vine Coins para hacer un parecido a primera vista, pero bueno, creo que eso va a tardar un poquillo hasta que haga un pedido. Así que por ahora pues veréis estos los tutoriales. ¡Batería! Y el último producto que pedí, que también tenía muchísimas ganas, el iluminador Gota Glow de Elle. Creo que es la imitación o el clon de uno de NARS, pero no estoy muy insegura. Es bastante blanquecino, pero tiene un reflejo dorado, sobre todo cuando lo aplicas sobre la piel se ve más. Y también es el que utilizo a diario. Antes utilizaba el del Manic Luminizer de The Balm, pero ahora utilizo este a diario. Sí o sí. Y me encanta, me parece que tiene un precio súper económico y que es perfecto. Me gustaría pedirme coloretes y eso para probarlo, pero bueno, lo mismo. No creo que vaya a pedir a Yer en un tiempo, no por nada, sino porque estoy así como un poco que no gasto mucho dinero en maquillaje y esas cosas, hasta que no se me gasten porque quiero gastar productos, así que pues eso. Pero me gusta muchísimo. Y no pone la cantidad que trae, pero vamos. Que está bien para un iluminador, sobre todo un iluminador que no se suele gastar mucho. Y eso es todo, otro vídeo que hago súper rápido. Pero realmente no es que tenga mucho más que decir de los productos que me gustan. Quizás el que menos me gusta es este, pero ya es cosa mía porque el olor es bastante fuerte y eso porque yo no estoy muy acostumbrada a echarme muchas cosas. Pero que está guay. Si habéis probado las cositas me las podéis dejar en los comentarios para así pues intercambiar ideas. Y muchísimas gracias por verme, por escribirme y así. Quería dar las gracias a unas cuantas personas porque Lau, Makeup, Sara, os dejaré los canales abajo. Me han recomendado en sus vídeos, uno era un vídeo de recomendaciones y el otro era un vídeo de preguntas y respuestas. Y pues eso, me han recomendado y les quería dar muchas gracias porque me hace muchísima ilusión. No sé si estarán viendo este vídeo, pero bueno, yo desde aquí pues les diré las gracias. Un besote. ¡Gracias!